Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Hoy os traigo una noticia muy interesante, una iniciativa la verdad es que bastante sorprendente y bastante novedosa por parte de Wizards of the Coast ya sabéis que Wizards of the Coast es la empresa propietaria de Magic the Gathering que por cierto pertenece a su vez a Hasbro, ese gigante de iba a decir de los juegos y en general bueno del entretenimiento y es que han decidido en estos terribles tiempos de cuarentena que estamos pasando prácticamente en todos los países hispanohablantes los cuales no podemos salir de casa y estamos aquí confinados y no podemos acudir a nuestras tiendas típicas de juego a jugar a las cartas pues han decidido traeros esos famosos, legendarios y ya muy antiguos desde que se inauguraron por primera ocasión Friday Night Magic o sea Magic de viernes por la noche, traducción en español, los FNMs bueno pues a partir de ahora los FNMs se van a jugar como por aquí desde casa pero en relación con tu tienda local me parece una iniciativa muy buena porque las tiendas lo están pasando muy mal las tiendas son negocios que viven del día a día de generar ingresos, de que la gente vaya a sus locales jueguen, compren cartas, compren por internet pero ¿qué es lo que ocurre? que si la ley impide ir a la gente a jugar a las tiendas de cartas las tiendas no abren, bueno están prohibidas, o sea no pueden abrir al menos aquí en España no pueden y supongo que en otros muchos países tampoco ya digo hispanohablantes, que son los más afectados lamentablemente sobre todo, aunque muchos otros países no hispanohablantes también están en cuarentena pero lo que os quería decir en el fondo a lo que iba es que estas tiendas no pueden abrir en la mayoría de países y no están obteniendo ingresos y se van a ir a la ruina y luego además creo, según he leído por ahí, que las ventas de cartas lógicamente aunque sea online, las ventas de cartas físicas aunque se puedan comprar a las propias tiendas, las siguen vendiendo su negocio digital, su negocio digamos por correo no ha desaparecido siguen enviando cartas por correo, eso también ha caído en picado parece ser, lógicamente tiene sentido porque si tú no puedes ir a un torneo ¿para qué vas a comprar cartas? no tendría sentido para jugar en la cocina, en la mesa de tu cocina pues no necesitas, desde luego el caso es que han caído las ventas tanto por correo como en tienda física que están cerradas por tanto y que han dicho en Wizzards, me parece una iniciativa muy buena de apoyo a las tiendas porque esto acabará, esta cuarentena pues acabará en España dentro de no sé cuántos días quedan quedarán unos 20 días aproximadamente, más o menos 20-22 días, no sé exactamente ahora mismo bueno pues cuando acabe todo volverá a la normalidad, esperemos y podremos volver a jugar en las tiendas entonces un apoyo a las tiendas muy grande que se les ha ocurrido me parece muy buena idea pero de momento la respuesta que estoy viendo o la coordinación claro, en tan poco tiempo, la han improvisado y parece un poco escasa la idea es la siguiente a ver, vamos a buscar aquí lo... bueno, estoy leyendo, también es debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace a este artículo en español para que lo podáis leer y es que están trabajando con las tiendas para organizar una especie de Friday Night Magic pero a través de Magic Arena van a ser en tres fechas el viernes 27 de marzo, el viernes 3 de abril el viernes 10 de abril va a durar 24 horas dicho evento bueno, dice desde el jueves a la medianoche del viernes, hora del pacífico para ser exactos ¿de acuerdo? y bueno, simplemente contra el Magic Arena serán torneos gratuitos, serán eventos gratuitos mejor dicho y en tres formatos distintos el del 27 de marzo serán Challenger Decks os dejarán cuatro mazos los cuatro Challenger Decks ¿vale? preconstruidos y listos para desafiar a otros jugadores ¿de acuerdo? eso va a ser el de 27 de marzo los Challenger Decks por cierto, no hagáis caso aquí a los puntos porque está derratado o sea, está mal escrito ¿vale? si os fijáis aquí hay puntito blanco aquí hay puntito negro no hagáis caso de los puntos os digo primer evento el 27 de marzo Challenger Decks los mismos Challenger Decks que venderán en las tiendas a partir del 2 de abril luego el 3 de abril será acceso total es decir, nos dejarán jugar con cualquier carta la tengáis o no la tengáis en vuestra colección eso a mí mismo afecta porque tengo más o menos todas las cartas de Magic Arena pero a la mayoría de jugadores que no tenéis todo os va a venir genial ese día ese Friday Night Magic vais a poder jugar con cualquier carta la tengáis o no la tengáis y luego el 10 de abril será Brawl de Historic algo gracioso porque Brawl se supone que es de estándar así que al ampliarlo a Historic vas a poder acceder a más cartas más colecciones y más comandantes posibles ¿no? bien, eso es lo que estamos diciendo ¿de acuerdo? tú juegas en Magic Arena juegas estos eventos de entrada gratuita y vale y eso ¿cómo lo vas a conectar con tu tienda? ¿qué tiene que ver esto con tu tienda? vale, pues tus tiendas tu tienda favorita de tu barrio o de tu ciudad o de lo que sea te va a dar un código con una recompensa exclusiva única que tendrás que pedir a la tienda ¿vale? aquí es donde veo el problema el problema es que he estado investigando ¿de acuerdo? al menos las tiendas de España o al menos más concretamente las de Madrid de momento han pasado ya varios días me he querido esperar unos días al publicar este artículo este anuncio porque quería esperar a ver la reacción de las tiendas ¿no? yo me imaginaba digo va, esto tranquilos en un par de días las tiendas se han organizado porque les llegará la notificación de este evento y habrán hecho un Discord habrán puesto algo en sus páginas web se habrán movido y habrán puesto en marcha este tema en sus redes sociales Facebook, Twitter ya sabéis lo típico pues dos o tres días después estoy entrando en las páginas web de tiendas de Madrid o tiendas de España en general y nadie ha movido un dedo ¿veis? aquí lo pone Discord, Facebook incluso a través de WhatsApp ponen bueno, a través de redes sociales las tiendas tendrían que haberse movido para promocionar el evento tienes una página que es el locator locator.wizards.com o sea, lo vas a decir locator.wizards.com en el cual tú puedes entrar y buscar tiendas cercanas a tu barrio ¿vale? o a tu ciudad o a lo que sea pones tu código postal pones tu ciudad por ejemplo Madrid Madrid de España por cierto porque hay diferentes Madrid en el mundo bueno, más geolocalizado directamente y aquí están todas las tiendas localizadas de España o de Madrid mejor dicho un montón de tiendas ¿vale? que estén registradas en este localizador de Wizards y bueno, pues yo que sé un montón de tiendas pero tú entras luego en las páginas web de estas tiendas o en sus redes sociales y ninguna tiene absolutamente ningún tipo de información acerca de este evento tampoco me he puesto en contacto directamente con ellas ¿por qué? porque dije bueno, seguro que hay trochorrocientas gente trochorrocientas personas poniéndose en contacto con ellas para pedirles información sobre el tema y he dicho ya cuando lo quieran hacer oficial lo pondrán en su página web que para eso las tienen o en sus redes sociales de momento no hay información al respecto la cuestión es que tú lo que tienes que hacer es que es súper cutre es que el problema es como lo han llevado a cabo pero la iniciativa me parece genial y maravillosa a ver si consiguen a ver si consiguen culminarla de una forma óptima porque hasta este momento no funciona ahora os comento el truco de todas maneras lo que yo estoy pensando vale, paso a paso así es como funciona dices juegas en el evento dices juegas en el evento ¿vale? ganes o pierdas todo lo que quieras con que jugar vale con que tomes una captura de pantalla del evento ¿vale? haces un pantallazo que por cierto hay un botoncito hay un botoncito del teclado que pone imprimir pantalla ¿vale? pone IMPR PANT le dais a ese botoncito os vais al Paint donde tengo yo mi Paint vale, aquí está el Paint os vais aquí al Paint vale, ahí más o menos medio se ve ¿no? os vais ahí al Paint hacéis Control V bueno, hacéis Control V es que no he capturado la pantalla pulsáis en el Control bueno, supongo que estoy diciendo tonterías ¿no? pero a lo mejor a alguien le acabo de descubrir el mundo pulsáis en la tecla Control que es la de aquí abajo a la izquierda ¿vale? y la V simultáneamente y se pega lo que hayáis capturado con la pantalla supongo que estoy diciendo tontería que todo el mundo lo sabe pero por si acaso hay algún despistado y eso guardáis el archivo ¿vale? con el Paint y se lo enviáis bueno, dice tomas la captura de pantalla de evento lo guardas de esa manera donde quieras en tu ordenador vas a Locator Wizard para encontrar el sitio web de tu tienda de juegos bueno, entras a la página web de tu tienda de juegos favorita te unes a su canal crear un Discord o Facebook o lo que sea porque es que yo lo que he visto es que muchas tiendas y me parece alucinante muchas tiendas si... muchas tiendas no tienen página web y muchas de las que la tienen está totalmente desactualizada o no tienen redes sociales no tienen un Discord o no tienen un Facebook que me parece alucinante en el año 2020 que haya negocios que vayan así por la vida bueno, pues a ver si... esto también va a ser videoiniciativa para que por fin se hagan redes sociales y la gente pueda digamos interactuar con ellas de una forma más directa y más cercana ¿no? vale y si compartes en su red social sea la que sea porque dice únete a su canal su canal se refieren a su Twitter o Facebook o Discord o lo que sea ¿no? compartes la foto es básicamente para hacerles publicidad si yo en mis redes sociales pongo una foto de una tienda en la cual mira, está jugando este Friday Night Magic le estoy haciendo publicidad le estoy promocionando ¿no? entonces esto nos va a venir genial bueno, pues compartimos la pantalla y simplemente por ese motivo las tiendas nos van a enviar un código a través de ese canal y ese código ¿qué va a ser? dice aquí una palabra muy extraña los códigos otorgarán micas en MTG Arena yo la primera vez que lo leí leí la palabra míticas pero no, no luego leí no, micas voy a buscar en la RAE porque supongo que son fundas ¿vale? o sea, supongo que supongo que quieren decir la mica es un mineral por cierto ¿veis? aquí lo pone mica, mineral es que no sé si es un error de traducción es un mineral muy fino muy laminoso la mica si sabéis un poquito de minerales lo conoceréis bueno, el caso es que supongo que micas pues no sé se refieren a fundas ¿no? en Magic Arena de todas maneras tendrán que utilizar la palabra oficial la palabra oficial en Magic Arena es protector los llaman protectores así que los códigos otorgarán protectores en MTG Arena Magic Arena en España siempre decimos fundas para llamar a los protectores las fundas en las cuales metes las cartas en Magic Físico y en Magic Arena la verdad es que no es muy correcto decir fundas porque las cartas virtuales no las metes en ninguna funda así que las llaman protectores que tampoco tiene sentido porque tampoco tienes que protegerlas de nada son virtuales bueno, las fundas están chulas voy a llamarlas fundas casi siempre es como que también alguna vez me ha dicho alguien oye, ¿por qué llamas a las infrecuentes infrecuentes si en Magic Arena pone poco comunes? porque de toda la vida de toda la vida en Magic en España en español en general siempre se han llamado infrecuentes a las infrecuentes la segunda rareza de Magic pero es cierto que en Magic Arena y ya desde hace unos años en adelante decidieron estandarizar el nombre y llamarlos poco comunes lo cual me parece feísimo es mucho más correcto mucho más adecuado y una sola palabra infrecuente es como rara mítica nadie dice rara mítica todo el mundo dice mítica para referirse a la rareza entonces dos palabras siempre es peor que una palabra para definir una cosa en general si es simplemente digamos un nombre propio porque al fin y al cabo se usa como nombre propio prácticamente bueno ya me entendéis bueno el caso es que aquí viene el problema pone un código asterisco de acuerdo un código a través de ese canal y ese asterisco viene aquí y pone nota hasta agotar existencias pero que existencias si son virtuales pero como se van a agotar las existencias bueno da igual el caso es que no todas las tiendas están participando vale límite de un código por cuenta vale compartir una captura de pantalla con tu tienda de juegos local no garantiza que recibiera un código vale genial entonces que estamos haciendo bueno esto yo no sé al final como va a salir pero el truco que os comentaba que yo voy a hacer es el siguiente por las redes sociales me entraré de que tienda de que parte del mundo da igual si os dais cuenta si lo pensáis si es que da igual la parte del mundo no hace falta que elijas tu tienda local si tu tienda local o de tu ciudad o de tu barrio no está haciendo esto ni da respuesta a esto ni da señales de vida respecto a este asunto no importa te vas a Star City Games en Estados Unidos o te vas a la tienda de Lima o te vas a la tienda de yo que sé de aguas calientes y te metes en esa tienda compartes tu este tu pantalla de haber jugado a esto y te envían tu código y ya está si es que hay códigos o lo compartes con 50.000 tiendas solamente puedes canjear una vez vale o sea yo puedo acabar compartiendo esto en 34 tiendas y con que una me envíe el código es suficiente es que ya digo el problema las fundas también como digo está guay que saquen algo así exclusivo pero vamos que ya digo el problema es que estoy entrando en las tiendas y ninguna tienda tiene nada hecho al respecto ni en la web ni en sus redes sociales ni en nada entonces ya digo el truco al final es lo compartes en 54.322 tiendas y alguna de ellas te enviará el código y podrás canjearlo por las fundas respectivas digo yo si no se les agotan antes las existencias a todas vuelvo a repetir que solamente puedes canjear una por cuenta entonces al final esta es la forma que han buscado para interactuar con las tiendas que las sean las tiendas las que te envíen esos códigos cuando obviamente si lo estáis pensando habría sido mucho más fácil que el código fuese público y lo canjeases de hecho podrían hacer simplemente con que aparezca un código de estos de gastar una vez entras en la tienda de Magic Arena lo canjeas y listo podrían haber hecho que el código fuese público pero que estuviese dentro de la página web o que te apareciese en pantalla simplemente con registrarte en su red social o algo por el estilo te llegas el código de tu correo automáticamente como mera promoción pero no lo han decidido de esta manera para que tengas que interactuar más promocionarlos a través de esa pantallazo esa foto que haces de tu escritorio para ponerlo en su red social o lo que sea y tal en cualquier caso me parece una iniciativa maravillosa me parece que por primera vez han reaccionado primero rápido y segundo con una buena idea y lógicamente algo tenía que fallar que de momento parece que es la implementación es decir la forma de llevarlo a cabo parece que de momento está fallando estamos a martes ya no sé en qué vivimos desde que estamos en cuarentena no sé ni en qué día vivimos estoy grabando este vídeo justo hoy es lunes pensaba que era martes ya bueno es lunes lunes lo estoy grabando justo antes de publicarlo hoy son las 11 y cuarto y el vídeo se publica a las 12 así que ahora le doy al stop y lo publico bueno pues esto es todo lo que tenía que contar como ya sabéis voy a hacer esta parte final del vídeo un poquito de spam por cierto como ya sabéis voy a recordar un poquito las circunstancias las situaciones en las cuales se encuentra actualmente digamos en proyectos proyectos actuales el primero y más importante las camisetas del canal durante el mes de marzo 31 de marzo acaban esta no es la camiseta el 31 de marzo acaba el tema de las camisetas y se pueden comprar hasta el 31 de marzo las camisetas conmemorativas de los 10.000 suscriptores de MagicBlockTK estas son las dos camisetas ¿de acuerdo? debajo del vídeo tenéis en la descripción un enlace para poder comprarlas ¿vale? esta es la ganadora que nos la envió Toby Artist ¿vale? el diseño que es una pasada y luego la la segunda equipación de los 10.000 suscriptores es esta de aquí ¿vale? podéis comprar cualquiera de ellas por cierto ambas en diferentes colores o las envían a casa el envío es solamente para Europa así que para el mes que viene para el mes de abril sacaré otra tirada para el resto del mundo cuando hice este proyecto en Crowdends que es la página que estoy utilizando pensé que era para todo el mundo y luego la gente me ha dicho que no que han intentado comprar y que no les deja el resto del mundo quedan 7 días una semana ¿vale? de hecho si eso hasta el día 30 es hasta el día 30 es incluso un poquito antes del día 31 he dicho día 30 pero voy a decir perdón he dicho día 31 pero no son 7 días 11 horas creo que acaba el día 30 por la noche podéis comprar estas camisas hasta eso eso es la primera cuestión para el mes de abril lo lanzaré para el resto del mundo y además este diseño que es el diseño original también para el mes de abril lo sacaré a la venta ¿de acuerdo? para todo el mundo y lo dejaré permanente para que todo el mundo lo pueda comprar para siempre ¿de acuerdo? eso respecto a las camisetas segundo hago directo casi todos los días hago directo de lunes a jueves en Twitch Twitch es lo mismo que YouTube pero se llama de otra manera distinta si queréis ir a Twitch simplemente debajo de este vídeo en la descripción tenéis un enlace y ya digo todas las noches digo hora de España a las 10 de la noche UTC más 1 es el horario de España a las 10 de la noche en Twitch podéis entrar y verme jugar en directo y habrá una comunidad súper grande súper acogedora con un chat súper entretenido y divertido y un montón de un montón de cositas que van ocurriendo en los directos en Twitch porque se pueden hacer más cosas de hecho tú pasas el cursor por encima del vídeo que estás viendo y se resaltan las cartas y puedes leerla enteras o sea es distinto es mejor que YouTube en ese sentido para directos ¿no? y los domingos por la noche mucho ojo a eso hago directo en YouTube aquí en YouTube jugando con drugos jugando con vosotros y drugo por cierto quiere decir amigo que también lo preguntáis bastante viene de la novela de la naranja mecánica la naranja mecánica es una novela que luego fue adaptada al cine por Stanley Kubrick una película muy famosa basada en una novela muy famosa en la cual utilizaron un vocabulario inventado y una palabra de esa novela era drugo y drugo quiere decir amigo ¿vale? que lo digo siempre al principio de los vídeos pues ya que lo sepáis todos por si acaso alguien aún a estas alturas no lo sabía ¿vale? pues esas son las otras dos cosas que tenemos ahora mismo en cuanto a proyectos del canal y luego por último aquí en YouTube todos los días porque claro con la cuarentena también tienes cosas buenas ¿no? tengo más tiempo todos los días hay vídeo hay doble vídeo aquí en el canal bueno hay triple vídeo a veces todos los días a las 12 de la mañana vídeo principal del día que suele ser una noticia o algún mazo del metajuego algo importante cosas de ese estilo luego a las 8 de la tarde y vuelvo a repetir todo horarios de España UTC más 1 a las 8 de la tarde tenemos mazo del suscriptor vuestros mazos que me enviáis los grabo los subo al canal y los podéis ver no subo todos porque recibo cientos de mazos pero subo algunos todos los días uno pues uno 7 a la semana básicamente y luego a la 1 de la madrugada hora de España resubo el directo del día anterior de Twitch que también lo podréis ver siempre que lo haya porque como hay 4 directos a la semana en Twitch pues hay 4 días a la 1 de la madrugada que resubo que suelen ser martes a la 1 bueno miento resubo 3 pero bueno normalmente todos los días no voy a decir días exactos porque eso ya depende del directo de Twitch todos los días a la 1 de la madrugada normalmente va a ser miércoles jueves y viernes de los 4 resubiré 3 ¿vale? porque el otro el cuarto lo subo como highlights como resumen como un vídeo a las 12 de la mañana bueno al final ya veis que al final tengo un montón de cosas preparadas trabajadas ya de horas establecidas días establecidos para muchas cosas y cuesta un poquito seguirlo pero por eso quería hacer un pequeño resumen bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy con una noticia muy importante muy interesante y espero que el vídeo os haya gustado espero que estéis más o menos llevando bien la cuarentena estéis donde estéis tomáoslo con calma lo que digo siempre leed un libro haced ejercicio no deje de hacer ejercicio en Youtube hay un montón de vídeos de gente haciendo ejercicio entrad en Youtube buscad vídeos hablando de vídeos o sea con gente con tutoriales con cursos con lo que sea con cursos de deporte o de lo que sea haced ejercicio en vuestra propia casa no os quedéis estáticos durante un mes ahora porque va a ser peor y yo que sé activad vuestra mente estudiad los estudiantes estudiad que vais a hacer perder un año de vuestra vida sin estudiar sin formaros estudiad los estudiantes os están poniendo tareas os están mandando supongo cursos yo tengo por cierto mira voy a aprovechar para hacer publicidad tengo una página web dedicada dedicada a la educación lo que pasa es que es muy específica es esta aquí solo papel y boli es específica de matemáticas microeconomía y macroeconomía y a lo mejor nos sirve solo papel y boli si buscáis solo papel y boli en Google supongo que saldrá a ver bueno os manda directamente lo primero que sale es el canal de Youtube vale aquí está mi canal de Youtube de solo papel y boli en el cual pues hay mira tengo 14.500 suscriptores que no está mal pues hay cientos y cientos de vídeos hay cientos y cientos de vídeos creo que hay unos 700 vídeos en total de todo tipo de cosas de macroeconomía y macroeconomía y de matemáticas que a lo mejor os es útil ya digo voy a haceros publicidad y así aprovecho y os intento incitar a estudiar y hacer proyectos manuales por ejemplo mi mujer está ahora todo el día bueno todo el día no trabaja desde casa entonces trabaja sus 8 horas al día en casa está ahí en su despachito y luego por la tarde ¿qué hace? pues está aprendiendo a hacer trucos de magia se la ha ido a la olla y se ha puesto a hacer trucos de magia y papiroflexia ¿y cómo lo aprende todo? gracias a YouTube YouTube es la gran enciclopedia y la gran universidad ¿no? y colegio del mundo o sea que aprovechadlo hay de todo en YouTube no solamente magic y entretenimiento sino ya veis yo tengo 700 vídeos de matemáticas microeconomía macroeconomía es que son mis áreas o de papiroflexia a otra gente o de mágica ¿no? o sea podéis aprender lo que sea podéis aprender física cuántica si queréis podéis aprender astrofísica o sea lo que sea cualquier cosa matemáticas de todo tipo hay en internet todo filosofía yo que sé o sea que aprovechad YouTube que es para eso bueno no es para eso pero es quizás la mejor utilización que podemos darle bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!